Existen algunos indicadores de factores de riesgos laborales que siguen teniendo en la incidencia. En los accidentes de trayecto dijo especialista en higiene y seguridad ocupacional y agregó qué tipo de derechos goza la persona afectada según la ley. Los factores de riesgo que nosotros hemos venido analizando y coinciden con los del anuario estadístico del INSS que es en primer lugar la caída a distinto nivel y el mismo nivel. Y esto tiene una incidencia en el accidente laboral que es clasificado como de trayecto que es el que ocurre de la casa del trabajador a la empresa y de la empresa a su casa. Entonces estamos viendo que hay que manejar las alertas cuando nos desplacemos de nuestro trabajo a la casa y la casa del trabajo y de igual manera mantener las direcciones porque en la investigación de accidente uno de los requisitos es ver cuál es la trayectoria. Entonces nuestra dirección domiciliar tiene que estar clara y ser la que donde nosotros actualmente tenemos el domicilio. Ha habido unos problemas en la investigación de accidentes porque todavía hay direcciones que ponen en la cédula que son viejas las direcciones y no coinciden y esto lleva a la duda a la investigación del accidente y se pueden perder los derechos que nos indica la seguridad social. Entonces hay que estar atento con esto porque no podemos perder los beneficios que por derechos tenemos con la seguridad social como que pueden ser el hecho de exámenes médicos especializados, atención especializada y algún elemento que nos puede ayudar a que nos integremos de la mejor manera a la vida laboral como puede ser un andarivel, un bastón, una silla de ruedas, etc. Rodríguez indicó que Managua ocupa el primer lugar con los accidentes de trayecto y las enfermedades laborales. Managua sigue siendo el departamento que presenta la mayor parte de los accidentes y las enfermedades profesionales. Seguido del departamento de León y Chinandega. Entonces estos son los que despuntan con los accidentes laborales. Y de igual manera el sector o la ocupación que tiene más accidentes laborales sigue siendo el de servicio público. En segundo lugar tenemos lo que es la industria de la manufactura y en tercer lugar tenemos la agricultura. Entonces estos se han mantenido siempre con la tendencia que nosotros hemos analizado coinciden y lo único que tenemos que estar más alerta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para tratar de disminuir esos incidentes y no llevarlo a un nivel de un accidente laboral. Noticias 12, Darlene Tellez.